Tras esta decisión, ya que estados vecinos como Indiana y Wisconsin, al igual que Kentucky, Missouri y Kansas, también forman parte de esta decisión en la que ICE ahora tendrá que cambiar la manera que realiza ciertas prácticas. Esta demanda inició a causa de que cinco personas argumentaran haber sido detenidos de manera ilegal durante algunas redadas en mayo del 2018 en el estado. Con este acuerdo, organizaciones locales comentaron que agentes de ICE ahora tendrán que terminar la práctica de detener autos basándose en ciertas infracciones y, como lo dice la demanda, que las paradas de tráfico fueron más basadas en sus perfiles raciales que tenían en blanco a las comunidades de color. Los escuchamos. Que inmigración tenga que tener una orden de ganteo o que en general no hagan este tipo de redadas aquí en el estado de Illinois. Y creo que es una muy buena victoria, ¿verdad? Porque vamos a estar recibiendo esos reportes mensuales de todos los arrestos que son hechos por inmigración. Nuestro equipo de Telemundo Chicago intentó comunicarse con alguien de ICE para escuchar su postura sobre esta decisión, pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta.